Creo que son los mejores alfajores que yo probé en mi vida. Está bien, soy exagerada, pero es lo que pienso. Estoy hablando del bolsonero. Estas delicias de la mano de Juan Merlo, que todos los años presenta en Caminos Isadores. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Y muchas gracias por este tremendo elogio, verdaderamente. Bueno, año pasado había más posibilidades de alfajores y de trufas. Y además había una renovación de packaging. Yo me estoy dando cuenta que seguimos creciendo y sigo viendo... Bueno, contá vos. Bueno, lo que pasa es que también todos los años venimos con diferentes propuestas. Pero también hay que comprender que esta actitud que tiene la provincia para con los productores, que es poder brindar un espacio, no siempre tenemos lugar, el lugar suficiente y demás. Y qué sé yo, la verdad que lo agradecemos muchísimo. Bueno, lo más particular que tiene este producto, que si bien todavía lo seguimos haciendo de a uno, esto es increíble. Eso brinda también toda una dedicación desde ese punto de vista. También por ausencia de máquinas y por otra cantidad de cosas, ¿no? Es decir, los tiempos avanzan. La particularidad que tiene es que son dos tipos de masa. La masa blanca, que es una masa alimonada, para que la gente tenga una idea, es como una torta de vainilla al limón. Los negros, bien como una masa de tipo bizcochuelo de chocolate. Si bien, sin dejar de ser alfajor, esto es un producto especial, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista. Y lo más lindo que nos pasa, en esta feria en particular, que la gente viene especialmente a buscarlos. Entonces... Porque saben que estás. Claro. Esta es la décima primera. Creo que por lo menos seis años hace que te conocemos. Seis, siete años hace que vengo, sí. Sí, verdaderamente sí. Sumado a tu packaging, que es increíble, porque es una bolsa recontra creativa, porque es un bolsito del bolsonero y que te sirve para otras cosas. Seguro, seguro, seguro. Solemos hacer un chiste al público. Bueno, cuando el público vea esta nota, lo vas a ver. La gente suele conservar este bolsoncito. Los ponen los quinchos, hace diferentes cosas. Sus adornos. Las señoras agarran las rodajas de madera, le ponen el imán, lo ponen en la heladera. Y yo, para seguir con su broma, le digo que conserven los bolsoncitos, porque a los mil bolsoncitos regalamos el auto cero kilómetros. Está bueno. Para ir al bolsón. El problema es que alguna vez alguien me va a venir con mil bolsoncitos. Yo no voy a saber de qué disfrazar. Bueno, para ir al Lago Puelo, que es donde también tenés tu lugar, tu sitio. Sí, ahí tenemos el emprendimiento. Es un lugar precioso que realmente lo hicimos con mucho esfuerzo. Estamos a 100 metros del río Azul, al pie de la cordillera. Estamos camino a Lago Puelo, sobre el camino viejo que iba a Lago Puelo. Ese lugar está, digamos, muy conservado desde ese punto de vista, ya que no tenemos un asfalto. Pero bueno, los caminos ya están en muy buenas condiciones para llegar allí. Y bueno, el lugar brinda eso que vos bien dijiste, cafés especiales, chocolatadas y demás, para que la gente que se llegó hasta ahí tenga la oportunidad de tener un servicio. Y estamos en Don Kiko. Es un productor que ustedes ya conocen. Son oriundos de Tomás Jofré, pegadito a Mercedes. Estoy con Néstor, que es el encargado de las afueras de Mercedes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, contanos un poquitito qué delicias trajeron. Bueno, este año hemos traído, como siempre, el tradicional salame quintero, que nos identifica en todo el país. Entonces, aparte de salame, hemos traído salamines, chorizos secos, jamones, sopresata. Y agregamos los quesos. Agregamos los quesos. Es un acuerdo que hemos hecho con un productor de San Vicente, que está interesado en comercializar nuestros productos. Y a modo de prueba, hemos hecho en conjunto caminos y sabores. Ellos con la parte quesos. Es un lácteo de producción artesanal, sin conservantes. Y con Nacho, que es el titular de la firma, en esta última fiesta del ambiental nos hemos puesto de acuerdo y empezamos a trabajar juntos. Estoy con Dante. Producen hortalizas deshidratadas. Pero él nos va a contar de qué se trata. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno. Me parece un producto muy interesante. Además, estamos, creo yo, en una época del año ideal para usar esto. Es ideal, pero en realidad el producto es prácticamente innovador. Contanos. El tema son hortalizas deshidratadas en base de premezcla para tartas, canelones y empanadas. Un huevo de verduras, guisos o sopas. Porque las hortalizas realmente se usan para todos estos temas, ¿no es cierto? Entonces ya vienen preelaboradas, en premezclas, la hervís durante 25 minutos. ¿Sin sal? Sin sal. Viene sin sal agregada y sin conservantes. Totalmente naturales. Fantástico. ¿Se te ocurrió a vos? ¿Te insistieron? ¿Lo viste en algún lado? ¿Qué pasó? No, no, no. Esto no lo vi. En realidad surgió, gracias a mi madre, que tiene 93 años, que me dice, qué tonto que sos, ¿por qué no haces esto? Si es lo mismo. Y me quedé como que, bueno, gracias. Y ese día lo empecé a proyectar y bueno, y hoy tengo una base para tarta, para canelones, ¿por qué no podemos usar zanahoria y puerro para canelones? ¿Por qué no podemos usar zapallito y cebolla? Entonces, ya me surgió y dice... ¿Y sirve para rellenar carnes? Totalmente. Solo hortalizas, las tenés que usar exactamente de la misma manera. Yabenet Gourmet, así se llaman los productos, me parece que son unas delicias, todavía no probé y estoy con Fabián, uno de los responsables. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, contanos un poquitito de qué se trata la propuesta de ustedes. Lo que estamos presentando en el camino de sabores son los nuevos patés vegetales, que son productos que son sin colesterol, son naturales, no tienen conservantes, que son finas hierbas, tomate y albahaca, hongos secos. Bueno, bueno, esto que fue una idea de uno de los dos, de los dos empezar a envasar algo para, me imagino que es como la propuesta para una buena picada. No te queda para menos, no solo una buena picada, sino para condimentar, para saborizar, para acompañar un sándwich. Es un proyecto que arrancó hace más o menos cuatro años y, bueno, se terminó de consolidar hacia mediados del año pasado. O sea que están como nuevitos y nosotros los estamos agarrando. Quiero que des todos los datos para que la gente pueda encontrar. Pueden visitar a nuestro Facebook, que es formato Gourmet. Lo mejor, Fabián. Gracias. Gracias por todo. Gracias.